Esa sonrisa divina Esa mirada que mata, ese aroma que envuelve y me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo pulpo que vuela y me acaricia la cara Ese beso que me enciende a llegar a la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos, entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando que amanezcan nuestras tierras prometidas Bachateame mami Otra vez Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad En donde nadie nos diga a quien tenemos que amar Libremos a los corazones y echemos a volar Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos, entregados sin medidas En silencio y escondidas En silencio y escondidas Esperando a que amanezcan nuestras tierras Perdidos en un barco sin destino Perdidos en un barco sin destino Perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Navegando en lo prohibido Esperando a que amanezcan nuestras tierras Prometidas 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 Prometidas